¡Aleluya! Sin ti no puedo vivir, porque tú eres mi todo aquí. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, solo quiero sentirte que tú eres mi primer amor. Sin ti no puedo vivir, porque tú eres mi todo aquí. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. Señor, solo quiero sentirte que tú eres mi primer amor. Señor, eres mi primer amor. No hay nadie en el mundo que se muere a comparar a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!